Si, si, nos escuchamos, en vivo, al aire, ya Buenos días, buenos días con la linda y hermosa mañana, chiquillos Alídate que tenemos una sintonía de A, de U Mira, 105, putón 5, tus nargas, con la cachetia, con esta melodía, con esta merma Y si, 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 seguimos así, para los cabros Hoy me levanté cansado, volé, te agafo, otra vez pensando en ti Yo no sé dónde fue, pero sé que en algún lugar estás pensando en mí Te fui a buscar a México, órale wey, me fui pa' lo wey, uh Pa' USA y te busco de lado a lado, pero no encuentro a la que frago Me fui para Colombia y me perdí Entré por Ecuador y en Perú salí Me vine a Chile a verte a ti, amor, ni siquiera me dijiste Salve de aquí, huevo Y ahora que te busco, tú ya no estás Solo me pregunto por dónde irás Yo iría hasta la luna para verte más Como tú, ninguna que me haga soñar Y ahora que te busco, tú ya no estás Solo me pregunto por dónde irás Yo iría hasta la luna para verte más Como tú, ninguna que me haga soñar A grandes pasos te he buscao en todos lados No te encuentro, no sé dónde te me ha quedado My love, va a tu aroma, más ropa y me ha dejado volado ¿Cómo pasan las horas sin tenerte a mi lado? Y yo sé que ahí estás y que no volverás Pero me queda la esperanza que vas a llegar Y yo sé que ahí estás y que no volverás Pero me queda la esperanza que vas a llegar Excuse me, my lady, ¿cómo estás? Ey, te encontré guapa, te pedí el whatsapp Y aunque no quieras, vas a tener que escuchar Ay, mucho pelado, mejor hazla Y me lloré y te vi, buscaba morir Encontré tu cara, la gana es seguir Me quedo en el ring, la lucho por ti No soy ni un pelado, no hay na' que decir Parceras, chamamina, beba, doña Guiramera Donde viva, llego hasta ti O en la primavera, fuiste la primera Me llevo donde quieras y vuela con weed ¿Con weed? Quiero favor Ah Y ahora que te busco, tú ya no estás Solo me pregunto por dónde irás Yo iría hasta la luna para verte más Como tú, ninguna que me haga soñar Y ahora que te busco, tú ya no estás Solo me pregunto por dónde irás Yo iría hasta la luna para verte más Como tú, ninguna que me haga soñar Me convertí en CJ, te busqué en el que te ama Que la día chama, ni ahí está Me convertí en frosono para congelar el tiempo Gran hazaña, yo soy tu esposa Y soy tu más grande hazaña Regalarte otro momento Y es que yo estoy loco, un loco por ti O en la primavera, fuiste la primera Me llevo donde quieras y vuela con weed Y es que yo estoy loco, un loco por ti Parceras, chamamina, beba, doña Guiramera Donde viva, llego hasta ti Y es que yo estoy loco, un loco por ti O en la primavera, fuiste la primera Me llevo donde quieras y vuela con weed Y es que yo estoy loco, un loco por ti Parceras, chamamina, beba, doña Guiramera Donde viva, llego hasta ti De igual que a donde está Y, nada para ni bomba en la casa Y, el astronautico Y, nada para ni bomba en la casa Alpapo Buenas sí, buenas sí Desde aquí me despido de esta hermosa vista Que estoy viendo El campamento Valles Indes Con la familia Bueno, se me cuidan las bendiciones La mejor es buena vibra El éxito en su vida El astronautico Y Nivo Man Y yo, el venezolano Buenas noches por las noches Fuera transmisión Te vi desde lejos Me subí al techo Y la ventana de enfrente Te dije holi Emi morena Hace tiempo no te veo Por la cuarentena Y ella Llegando pensando Tanto, tanto en ti Oh Oh Llegando pensando Tanto, tanto en ti Oh Incluso me olvidó Un poco de mi Oh Mami yo no se si tu Me llevo a un lado lejos de la multitud Y me dejas volando Una gran altitud Si me da uno de esos Que solo das tu Mami yo no se si tu Me llevo a un lado lejos de la multitud Y me dejas volando Una gran altitud Si me da uno de esos Que solo das tu One now One now One now One now One now Hey Yeah Y aunque los pacos No me dejen salir Mai De alguna forma Te iré a visitar Quería invitar tu lugar Pero no tengo ni moneda Pa' poder viajar Así que te hice un server Pa' que juguemos ma' Entra casi toda la noche Hasta el amanecer Te hice una casa en el árbol Donde vivimos juntos Y si ya eras linda Contigo también De hecho se ve mucho mejor Oh 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 Cuando sale el sol Oh 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 Y ahora que tengo tiempo Para darte me es mucho mejor No 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 Mmm Y aquí ando pensando Tanto tanto en ti Oh 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 Y hasta incluso Me olvidaba Un poco de mí Y i 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 Ay es que ando pensando Pensando Tanto en ti Y i i i i i i i i i i, i i i i i i i i iろ Y hasta incluso me olvidaba Un poco de mí Y i 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 No sé si tú me llevas un lajo lejos de la multitud Y me dejan volando a una gran altitud Si me da uno de esos que solo das tú Mami, yo no sé si tú me llevas un lajo lejos de la multitud Y me dejan volando a una gran altitud Si me da uno de esos que solo das tú Wana 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 w ¡Gracias! Oye amor, te has dado cuenta que en un futuro no existe tú y yo ¿Será que no se ve o una nube lo tapó? No todo es pa' siempre, igual está bien o no Tal vez no todo el tiempo lo perdimos Y yo no quiero ver que todo lo que vivimos salió pa' mal Pero te lo juro yo sé que algún día de mañana te encontraré Donde quiera que te soquen, ¿quién? Entre tú y yo volverá a encender la llama del amor No, 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 la gana se está matándome Y poco a poco que termino enamorándome Con la forma que tú miras está flechándome Se me hace tan difícil olvidar tu piel que Yo te iba a llamar, pero la verdad no quieres hablar Porque te da igual y yo, yo, yo No quiero pasar otro rato mal, sé que va a cambiar Porque da vuelta todo, que si te miro suspiro Yo quiero estar contigo, ey Ya he llegado a pensar que si no te hablo te olvido Yo, yo, yo El astronautico Let's go Oh, girl, my girl, love That was fresh Oh, girl, my 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 Y casi no te necesito y mi corazón dejó escrito Que ya no queda nadie más y que prefiere estar solito Y yo quisiera que nada de tú fuera así Yo cambiaría el mundo entero solo si es por ti Pero me he dado cuenta de que tú no eres por mí Son cosas del destino y conmigo es así Mami, tú me cambias todo lo que quiero Solo me confundo soñando en tu pelo Yo quisiera un avión que prenda vuelo Para perderme contigo por el cielo Oye amor, te has dado cuenta que En un futuro no existe un tú y yo ¿Será que no se ve la nube lo tapó? No todo es pa' siempre, igual está bien o no Quiero recorrer tu tierra entera Desde las costas de tus cateras Hasta la arena de tu ser Y recostarme un rato en tu piel Quiero saber sobre tu pena En la selva de los problemas Y desvestir lo que llaman bien Para que vuelvas a ser la misma de siempre Yo solo quiero volver A todos los lugares que conocí Cuando pude mirarte bien Mirarte bien y descifrar todo lo que vi Como las olas Que me hablan al chocar Lo entiendo al conversar Con la orilla del mar Como las olas Como las olas Que me hablan al chocar Lo entiendo al conversar Con la orilla del mar No, 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 no Malo va malo 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 Si tú eres el mar y yo la arena Qué casualidad Que hoy hay luna llena Así podrás mojarme hasta la raíz Quizás también dejarme flotar en ti Yo quiero derrumbar, botar fronteras Para navegar entre tus penas Y así formar un nuevo país Queríte libertad tan solo con verte a ti Yo solo quiero volver A todos los lugares que conocí Cuando pude mirarte bien Mirarte bien y descifrar Todo lo que vi Como las olas Que me hablan al chocar Lo entiendo al conversar Con la orilla del mar Como las olas Que me hablan al chocar Lo entiendo al conversar Con la orilla del mar No, 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 no Malo va malo 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 No, 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 no No, 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 no Muy bien Pipo, yo, Kelly y yo iremos a la playa Y ahogarme, encontrarme en todo tu ser Y así conocerte y hablar de ti Hice esta canción desde el corazón solo pa' ti Y espero que te haga feliz Y te olvidas dilemas y dilemas a la luna llena Que ya pa' guardar los secretos y que más buena Cuéntale de amor, de rabia y pena Que cuando salga el sol seguro que lo quema un enan Y solo le escribo mil poemas a la luna Para ver si alguno de ellos te puede alcanzar Y cantarte un poquito más cuando la salgas a mirar Y aunque he intentado el soto no sé cómo conquistarte Y he buscado el modo de con letras recitarte En forma de arte lo muy importante Que se me ha hecho pensarte Oh amor, bajemos la atención y demos la atención A ver si pire lo que mañana tal vez no Vean tus ojos del sol Y para darte yo no tengo casi nada Solo un par de canciones que te puedan ayudar A imaginar lo que es volar y así escapar de la cotidianidad Vamos pa' la playa mar Vamos pa' la playa mar, lejos de esta ciudad Es que me enamoran, moran, moran, mori Y yo quiero estar en tu mar Vamos pa' la playa mar, lejos de esta ciudad Es que me enamoran, moran, moran, mori Yo quiero estar en tu mano Yo quiero estar en tu mano